La verdad que es una oportunidad muy interesante. Esta va a ser mi segunda participación en la Escuela Sur de Gobernanza de Internet, que es un espacio para reflexionar un poco sobre lo que es Internet, qué tipo de red queremos, hacia dónde va, qué políticas podemos desarrollar para que la red realmente sea un factor de desarrollo para las naciones. En el caso de la Escuela Sur, en esta edición se va a hacer el encuentro en la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y participa a toda Latinoamérica y el Caribe. Este año va a tener una temática especial, que es la libertad de expresión, teniendo en cuenta que en Internet todo se hace público. Sí, exactamente. Este año se ha puesto un foco en lo que es ciberseguridad y libertad de expresión, como dos temas centrales que han tomado mucha relevancia a partir de lo que ha ocurrido ahora con Facebook, de esto de Cambridge Analytics y todo lo que ha pasado respecto de la difusión de los datos personales, el uso que se hace de la información de los usuarios, qué pasa con esa información, bajo qué condiciones se tienen que resguardar esos datos, tienen que intervenir el Estado o no, hay que regularlo, no hay que regularlo. Digamos, hay muchas voces que están empezando a sonar porque una de las cosas que se desmitifican en estas escuelas de gobernanza es esta idea de que en Internet es una tierra de nadie, que no hay reglas, que no hay normas, que cada uno hace lo que quiere. La realidad es que no es así, que ya sea partiendo desde los técnicos, donde hay protocolos y estándares que hacen posible la comunicación, lo cierto es que cada vez más están tomando un rol activo, tanto el Estado como las organizaciones sociales y como el sector académico, analizando un poco y pensando hacia dónde va Internet y todos estos desarrollos de tecnologías que van conexos a la conectividad. Y tu experiencia en Brasil el año pasado y esta nueva experiencia que estás por vivir en este año, ¿en qué te aporta a vos como profesional, tanto en la parte privada como en la pública? Nosotros por ahí los docentes de la universidad cuando nos movemos en congresos y en otros eventos siempre estamos dentro del ámbito de la academia, de los eventos de la universidad, de los eventos de educación superior y acá nos sentamos a dialogar en una mesa con representantes de organizaciones sociales, se hablan de temas de género, temas de brecha digital, se sientan al lado gente de las empresas principales referentes en tecnología, sea Facebook, sea Google, sea Amazon y la verdad que ese espacio de intercambio es muy interesante, ¿no? Porque como comentaba con un colega recién, uno muchas veces habla, se sienta el ingeniero de Google que explica los nuevos desarrollos de inteligencia artificial y al lado está el referente de una comunidad indígena que explica cómo han logrado conectar Internet para mejorar cosas muy elementales, muy básicas. Entonces es un evento que tiene todos estos matices y que la verdad está muy bueno para aprovecharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!